¿Qué es lo que van a pintar? ¿Qué es lo que van a pintar? A ver pues, ¿quién le pinta más bonito? Mira niño, usted no tiene bolígrafo, mire, coja de allá. Pero tú no tienes bolígrafo, no tienes marcador. Ay, mira, no tiene. Mira cómo se está. Con la izquierda. Toma, mira. ¿Qué es lo que van a pintar? ¿Qué es lo que van a pintar? Ah, no. ¿Qué es lo que van a pintar? A ver, que no pueden salir. No tienen. Vino a pintar, ven. Si picaban nada, ahí no. ¿Qué es lo que van a pintar? ¿Qué es lo que van a pintar? Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Los niños venezolanos, acá en Siloé, son bienvenidos, todos los niños venezolanos. Estamos listados. ¿Qué dice el micrófono? ¿Este micrófono está acá? ¿De Minesolona? Ah, bueno. Y otras cosas. Se dice el esposo. Vamos a hacer entrevistas. Pero también el equipo psicosocial va a ser apoyo individual. No sé si a ustedes alguna vez les ha ocurrido. Necesito un psicólogo. Necesito hablar con alguien. Necesito que alguien me... Necesito que alguien me oriente en lo emocional, en lo sensible. ¿Por qué? Por lo díganme, si tengo causas, desde la familia lejos, uno se siente mal. Es una cultura diferente. Uno se siente mal. Acá los colocanos nos tratamos diferente. ¿No? 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 No. No.